dentro de las novedades que trae la empresa caribbean cinemas para este año 2021 anunció el estreno de su primer reality show de la casa productora caribbean films de acuerdo con una nota de prensa este proyecto lleva como nombre flow calle el cual se centra en compartir con la audiencia a talentos nuevos que buscan hacer un espacio dentro de la música urbana esta iniciativa está motivada por la capacidad la pasión y el compromiso con jóvenes dominicanos caribbean cinemas reconoce el talento joven en los barrios dominicanos y extiende una mano amiga para servir como apoyo para impulsar a través de la exposición a los futuros nuevos exponentes siendo un propósito de gran valor social para la empresa la producción general estará a cargo del productor ricardo bardellino mientras que la dirección audiovisual estará de manos del cineasta gen guerra este proyecto será conducido por el youtube capricornio tv el cual se ha destacado por realizar entrevistas en los barrios más vulnerables y de escasos recursos de la república dominicana donde los jóvenes muestran sus estilos de vidas y conectan con una gran audiencia capricornio ha logrado dar a conocer grandes talentos del barrio quienes hoy en día se destacan en el género urbano como raca kiko y el pepe flow calle es un reality show de ocho episodios de forma digital en república dominicana se transmitirá se transmitirá en el canal de youtube de capricornio tv dos veces por semana mientras que a nivel internacional se podrá visualizar a través de otras plataformas que serán anunciadas más adelante este proyecto cuenta con un gran equipo conocedor del género urbano quienes tendrán a su cargo la evaluación y selección de los principales de los participantes estos son breafran luini corporán y meli mel los jóvenes que consideren tener cualidades para destacarse en la música urbana pueden inscribirse en la página web donde podrán conocer las reglas de participación y mecánica la fecha límite para inscripción es el próximo 18 de enero sólo se valorarán los primeros 500 vídeos en registrarse los premios para el primer lugar se han contemplado premios valorados en un millón de pesos el segundo lugar previo valorado en 500 mil y el tercer lugar previo valorado en 230 mil pesos entre los premios se incluye producción musical videoclip y participación en la próxima película producida por paribian films ya ustedes saben si desean pueden inscribirse